Asegura la Guardia Sanitaria 57 pruebas rápidas para detectar COVID-19 de la marca real, que eran ofertadas en una tienda del giro de importadora de aparatos electrónicos y maquillaje, la cual carecía del permiso sanitario correspondiente para vender este tipo de artículos médicos. El director de Regulación Sanitaria de Licea, Octavio Jiménez Macías, informó que el personal de la Guardia Sanitaria, en atención a las denuncias públicas vía redes sociales, acudieron al negocio ubicado en el fraccionamiento Constitución para verificar la irregularidad en esta situación. Añadió que la marca de estas pruebas rápidas cuenta con la autorización de la COFEPRIS. Sin embargo, el establecimiento donde eran ofrecidas no comprobó el manejo adecuado que se le debe de dar a cada una de las cajas, por lo que se procedió de inmediato a su aseguramiento. Jiménez Macías explicó que, por su naturaleza, estas pruebas rápidas no deben ser vendidas en cualquier negocio, pues se corre el riesgo de hacer una incorrecta interpretación de los resultados y, por lo tanto, obtener un falso diagnóstico. Mencionó que en esta primera etapa del procedimiento administrativo, consecuente al aseguramiento de las pruebas rápidas, se está evaluando la sanción económica que recibiría la tienda importadora que las ofrecía. Con imágenes de Guillermo Luévanos para Informativo, Adrián Martínez.